¡Mis amigos! ¡Delroy, escapaste! ¡Escapido! Me da mucho gusto verlos a todos. Y tú, ya estás vestido y listo para Jamaica. ¡Mírate! ¿Pero qué esperamos? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ok, chicos, nos perdimos un poco. Teníamos que dar vueltas en algún lado. ¡Pero tranquilo! Solo tenemos que volver a vernos mi estatua verde. ¡Pam? Mac, el agua.